Muy buenas gente, pues aquí sigamos con un poquito más de Doubles y como os dije aquí estoy grabando para ver ya el evento Han dicho los de Doubles, eh, ya está, ya lo tenéis Oye, no habéis avisado que vas a hacer mantenimiento, nada, nada, que ya lo tenéis Y ha dicho una de, oh, vale, pues ya lo tenemos y bastante más pronto de lo que yo pensaba No han avisado de mantenimiento, estaba pendiente yo de los servidores, no han estado caídos en ningún momento Así que yo simplemente creo que han cogido y han dicho, venga, activalo que ya lo tenemos todo metido Así que yo voy a coger la monedita de la fuente para que no se me olvide Y aquí comienza el evento de los conejitos, este evento de la zona de Springfield Así que vamos con ello Bueno, en primer lugar tenemos que venir a Marcus Buer, a Marcus Buer Hay que pronunciar bien las cosas, de hecho aquí mira todo el mundo con Marcus Marcus, ¿qué nos cuentas? ¿Qué misión nos traes esta vez? El Contrama este ha encontrado un nuevo trabajo para ti Mejor aceptarlo cuanto antes, bueno, perfecto Tenemos que entregar, bueno, no, perdón, completa la cacería, corriente primordial, rescata los altanubes Pues vale que hacer el evento una vez, completarlo, trocitos de zanahoria 100 y a su vez nos da un rumor, ¿vale? Yo os enseñaré trozos del evento, no lo vamos a hacer todo entero porque ya os digo que es el mismo evento de años anteriores Bien, y la otra parte como veis aquí es el señor Oz, Oz, que nos va a salar en esta ocasión Bueno, pues tenemos una bengala de conejuelas, ¿vale? Conejuelas, como... Le han querido ponerla en una nariz aquí en plan de... de zanahoria, pero le ha salido más como un cuerno, ¿eh? Es un poco rara la bengala Está ahí tapado, pero es un poco rara la bengala, ya os lo digo yo Bueno, ¿qué tenemos por aquí? Una transformación ¡Uy, qué bono es el altanub! Venga, va Otra transformación en el conejito normal y corriente Tenemos las típicas bengalitas de los conejitos, de estos de otros años Tenemos... A ver, fiesta entre las nubes Diez... ¡Ah, vale, 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 vale! Vale, fiestas entre las nubes, vale, correcto Vale, una cosilla que es que dijeron que iban a empezar a ampliar Y de hecho os lo comenté en uno de los vídeos anteriores Que era que aquí tenemos para comprar de uno en uno Y aquí tenemos para comprar de diez en diez, ¿de acuerdo? Para cuando nos hinchemos a zanahorias, pues de diez en diez Y luego tenemos otra bengala Pero de diez en diez Ah, no, bengala corriente... Ah, vale, esta es la de diez y esta es la de uno ¿Por qué no lo ponéis las de uno por un lado y las de diez por otro? ¿Qué ganas de enredar las cosas? Primero pone la de diez, luego la de uno, aquí pone la de uno, luego la de diez Daules y sus cosas Bueno, vale El caso es que como veis aquí, pues no hay gran cosa La novedad, novedad Bueno, pues la transformación con este conejito Y básicamente La bengala esta No hay más novedad aquí que se pueda ver de años anteriores Bien Supongo que si hay algún skin o algo de años anteriores Que yo ya tenga Y la estén poniendo en la tienda Yo no la podré ver porque ya la tengo, ¿de acuerdo? Pues si veis alguna otra cosa que os sorprenda Pues será por eso Y a partir de aquí, pues va a todos rumores Luego tenemos el típico mensajito En el cual dices ¿Qué tenemos por aquí? Por aquí siempre dicen alguna cosilla más Bueno, ya sabemos las fechas Lo mismo que hacería 20 de rescate de salta nube Para participar, acceder a ella Ok Marcus Vale Por cierto, tenéis que tener mínimo el nodo 2 de la senda del Slayer Pero bueno A ver Llegar al nodo 2 de la senda del Slayer Que viene a ser A ver, a ver Tengo un poco cosas para mejorar por aquí Pendientes Que el nodo 2 viene a ser este Es decir O estás empezando a jugar ahora mismo a Daules O lo tienes desbloqueado seguro De esta forma llegar ahí tampoco te va a recurrir mucho Bueno, he dicho esto Nos vamos a buscar Eventos Zona de eventos Zona de salta nubes Y yo lo voy a hacer en cacería privada Para hacerlo más rápido ¿De acuerdo? Nos vamos a poner nuestra build Y a correr Bueno, nuestra aeronave ha llegado Corriente primavera Al rescate de los salta nubes Eh... Si... Recordad Si tenéis alguna de las... Eh... De las coronas No, de las coronas No, de las cabezas No, de los cascos de salta nubes De la tienda de otros años Pues os van a dar el doble de recompensas de zanahorias Eh... Eso es importante para aquellos que habéis usado platino para comprarlos Que sepáis que tenéis ahí recompensa a tope Dicho esto Aquí estamos Con los salta nubes Bueno, primera opción Bueno, primera opción Eh... La primera fase de este evento Son tres fases Recordad La primera es recoger huevos Bueno Antes de todo hay que llegar a la isla ¿Te levantas, crack? ¿No? Tenemos un rictillo ahí Vale Eh... Va a ser la primera Vale Pillamos esto de velocidad Que nos va a dar mucha más velocidad Mirad como corremos Eh... No te tranques, hombre Esto... Contra menos tiempo estéis parados Mejor Es que voy muy deprisa No estoy acostumbrado ahora a ir tan deprisa Pero bueno La zona huevil Más, más, más huevos Bueno, terminada la primera fase de recoger huevos Tenemos que encontrar Esta parte de aquí Saldrá una bengala Como veis ahí arriba Donde os indica en qué parte de la isla Están los conejos Y a partir de aquí Bueno, pues salen los conejos Y tienes que ir empujándoles, ¿vale? Según te acerques Se asustan Y van corriendo en el lado contrario Al que tú te acerques Así que la idea es Venga, todos para adentro Todos para adentro Eso es ¿Vale? La idea es acercarse por fuera E irlos metiendo para adentro ¿De acuerdo? Siempre por fuera Y irlos metiendo para adentro Bueno, y terminamos la segunda fase Que por cierto Lo he hecho un poquito mal Solo he metido 34 Hay que mejorar esto Creo que han sacado menos conejos Que últimos eventos Pero bueno, está bien Y luego aquí venimos Con lo que viene a ser lo nuestro ¿Vale? Básicamente Aprovechamos a este ataque Y en A lo grande Venga, ahí A juntarlos todos Eso es Y si vemos que alguno salta Y podemos esquivarle Pues mucho mejor Eso es Venga, vamos De 4 en 4 Más, más Quiero más Eso es Eso es Por acá hay un montón Venga, ahí Poteamos esto Venga Muy bien Muy bien Muy bien Vamos 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 Bueno 73 Vale, está bien Está bien Ha habido cosas peores Ahora conejitos Ya estáis a salvo Bueno, pues ya ha completado Las 3 fases del evento Lo que vamos a pasar ahora Es a recopilar Bueno, en este caso ha sido 69 Qué buen número 69 huevos 34 conejitos Metido dentro A 73 Stigiam Que hemos matado Es Sí o flojillo Pero bueno Y una puntuación total De 176 Cuando juguéis con gente Contra más huevos recojáis Más alta nube Metéis dentro Y más que hacéis Mucho mejor será la recompensa ¿De acuerdo? En solitario he hecho 176 Pero se puede hacer bastante mejor ¿De acuerdo? Así que vamos a por la recompensa Una vez que estamos en el Rushgate Lo que vamos a hacer es hablar con Marcus En el cual, bueno Pues le decimos que hemos entregado ya Nuestro 100 Haciendo hasta ahora Ya que nos habían dado 137 Completamos Y aquí nos va a dar el rumor Bueno He conseguido el rumor Pero no me lo dan por aquí ¿Vale? Entonces lo que voy a hacer Es salir del juego Y volver a entrar Porque a veces A veces pasa A veces pasa estas cosas con dobles Y vamos a ver Si no está bugueado Y si que me dan el rumor Y efectivamente Según he reiniciado el juego Ya tenemos por aquí Admiraciones moraditas Es decir Cositas, cositas Así que nada Un pequeño reinicio Tiene la culpa de todo Rumor cortanubes Entrega 10.000 trocitos de zanahoria Dice se usa para comprarla Ya, ya, ya Ya sepa lo que se usa Pero 10.000 trocitos de zanahoria Gente Hay que echarle, eh Hay que echarle el ratillo ahí Bueno, se lo echaremos Eh, hojas encadenadas Caza 50 Begemuth Lo tenemos Y, vale Y ya está Perfecto Y vamos Eso es para conseguir Las hojas de Las hojas encadenadas De los altanubes ¿Vale? 10.000 trocitos 10.000 o 100.000 Ya no acuerdo Porque 10.000 supongo O a mí ya A lo mejor me parecería excesivo Pero 10.000 está bien Esto me lo llevo Porque me pille de camino Que yo lo valgo Vale Y ahora vamos a ver Por aquí Quien lo tiene Quien nos lo da Creo que me estoy yendo Donde no es Pero... Sí, efectivamente ¿Estoy dando el rodeo Más grande de mi vida? Sí, no os preocupéis Es que quería enseñaros El rasguit Aquí ahora en la primavera ¿Se puede saber dónde está? ¿Me estás tomando el pelo o qué? Ah, es verdad Que era en la taberna Tú Ah, por cierto En la taberna Tiene que hacer yo cositas Venga Bueno, en la taberna Aquí tenemos Al nuevo NPC En el cual, bueno Pues Teresa Frohler A partir de ahora Lo van a empezar a utilizar Como veis No creo que para muchas cosas Pero sí para alguna Dice, bueno Huevos entregados De la primera Vale Si entregamos aquí mil Nos van a dar Como recompensa Cabeza de huevo Es decir, la corona Y luego Un título que es Cabeza de huevo ¿Quién se iba a poner Un título que ponga Cabeza de huevo? Bueno En fin No voy a decir cosas Que yo haría Bueno, el caso es que Aquí lo tenemos ¿Vale? Para conseguir la corona Pues sería entregar Mil conejios Mil de estos, ¿no? Pues ya está Pues venga Pues de una Bueno, pues a partir de ahora Solo queda una cosa Y es básicamente Empezar a romper partes De los behemoths Ya sabéis que os van a dar Zanahorias Como un máximo Me parece que era De cuatro Cuatro o cinco partes No recuerdo ahora exactamente Pero cuatro partes rotas Por cada behemoth Pongámosle cinco Por un máximo Y a partir de ahí Tenéis que cambiar Otro behemoth Porque no va a dar Más partes rotas ¿Vale? Así que dicho esto Vamos a tener un buen Farmeíto Y a ver si Consigo por lo menos Canjear una de las otras Para que podamos verlo En este mismo vídeo Bueno gente A ver He estado haciendo Las misioncillas Y demás Y he estado viendo Cosillas y errores Que siguen cometiendo La gente Vamos a ver No os crucéis Una vez que empujáis A los conejitos No os crucéis Por alrededor De la valla Según empujéis Los conejitos Salís por el mismo sitio Que los habéis empujado Porque así De esa manera El resto de compañeros Que estén llevando Los conejitos No se los asustéis Hacia afuera ¿De acuerdo? Entregues conejitos Salís hacia afuera Entregues conejitos Salís hacia afuera No os crucéis alrededor De la cerca Por Dios Por Dios Que espantéis A todos los conejos Dicho esto Bueno pues se consiguen Alrededor de unos Una media Con gente random Gente random Sin estar preparado Y yo cogiendo Muchos huevos 300 200 280 Para arriba Yo ando una media De cerca de 300 300 y pico 290 Y muy alto Depende con la gente Que te toque Al hacerlo de modo random Con más gente ¿De acuerdo? Dicho esto La build funciona bastante bien Probada, verificada Y de todo Vamos volando Recogiendo huevos Y el resto es spamear Y matar Otra cosa más Si veis que hay gente Que tiene el mismo farol Que vosotros El del pangar Si él lo pone Tú pon el farol del pangar En un punto Y no te quedes en ese punto Vete al otro contrario Y si veis que vuestro compañero Igual tiene el farol del pangar Pues si tú lo pones en un punto El otro lo pone en otro punto Pues quedan dos puntos libres Ir a esos puntos El del resto Se encarga del propio farol De esa manera Vais a ir bastante más rápido ¿De acuerdo? Y bueno Yo creo que a partir de ahí Pues bastantes conseguillos Ya os he dado Las escaleras 1 a 13 Se consiguen alrededor De unas 250 zanahorias Zanahoria arriba Zanahoria abajo Vale Escaladas 1 a 13 Importante Y en el resto de cosas Pues no he probado ¿Vale? Así que poco a poco Vamos con calma Y vámoslo viendo más Así que bueno Os he dado de todo Os he dado de todo Os he dado una build Espectacular Os he dado consejos Dios ¿Qué puedo hacer por vosotros? Una cosa espectacular esto Adiós Chao chao Espero que os haya gustado